Buenas tardes, buenas tardes a todos, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, les damos una bienvenida a esta charla que se antoja verdaderamente deliciosa, es en torno al libro La Comedia Literaria, Memoria Total de la Literatura Latinoamericana y si hay alguien que conoce de cerca la literatura latinoamericana, que la ha vivido, que ha establecido relaciones entrañables con los grandes autores latinoamericanos y que además ha hecho su crítica de estos autores y nos ha dotado de herramientas para comprenderlas, es el profesor Julio Ortega. Julio Ortega es uno de nuestros grandes alumbradores del panorama de la literatura en general en Hispanoamérica, profesor de la Universidad de Brown, consejero de la Cátedra Alfonso Reyes y ahora nos regala estas 500 páginas para que podamos deleitarnos con las relaciones que ha establecido con los grandes escritores. La novela, se los comento, no está disponible de manera física en la feria, pero ustedes la pueden solicitar a través de Amazon y pedir la impresión. Y para hablar de este tema tan delicioso, pues qué mejor que tener a una de nuestras plumas más brillantes, a una periodista lúcida, además siempre con un humor, con un gran carisma, con una gran inteligencia. Le agradecemos muchísimo a Cristina Pacheco que haya aceptado la invitación, que esté hoy con nosotros y bueno, los dejo en la compañía de esto que se antoja, una conversación deliciosa. Muchas gracias Julio, gracias Cristina, ya estará cómodamente mejor, ok, muy bien. Pongámonos cómodos y disfrutemos todos de estas memoria total de la literatura latinoamericana, la comedia literaria. Gracias Cristina. Pues qué tal, muy buenas noches. Antes que nada, mil gracias por acompañarnos, por estar aquí y por pues prestarnos su atención. Desde luego Julio, mil gracias por invitarme a acompañarte en esta hora que vamos a dedicar a tu más reciente y yo creo que ambicioso libro. Es más que una memoria, es muchas cosas más, es recuerdos, son presencias, hay juicios críticos, hay una visión de la literatura y de todo lo que hay detrás de ella. Desde el éxito hasta el fracaso, la búsqueda de la gloria y también está la muerte. Le decía Julio hace un momentito que nunca acostumbro conversar con las personas con las que voy a hablar públicamente antes del momento del encuentro, porque temo que la historia se empiece a desgastar. Sin embargo, a lo largo de la lectura de este fabuloso libro, tuve muchos deseos de preguntarle una cosa. Para empezar, si cree que basta un título para una obra monumental como la que nos está entregando. Por favor. Bueno, basta una obra monumental para un título. Monumental por tamaño, claro. Y por todo, por lo que abarca. Bueno, sí, abarca demasiado una vida. 40 años. Y no sé cuántos escritores. No los pude contar, pero tuve un privilegio. Conocí casi a todos. Sin embargo, lamento mucho, muchísimo pensar que nunca más voy a volver a tener oportunidad de conversar con algunos de tus, de las presencias que están ahí, como es Eguren, por ejemplo, o Valle. Muchas gracias. Bueno, vas a preguntarme y yo te respondo. Yo te pregunto y tú me preguntas, ¿qué te parece? Para empezar, hace algún tiempo Julio me mandó un mensaje de Barcelona diciendo, me estoy metido en mis memorias. Y dije, ¿cómo van a ser esas memorias? No me las podía imaginar. Ahora lo sé y estoy maravillado. Las palabras, tú dices, iluminan los hechos, encienden los hechos. ¿Cuáles fueron las palabras que te llevaron a decidir empezar una tarea que te habías propuesto desde hace tanto tiempo? En primer lugar, la palabra infierno. Porque yo creo que en América Latina estamos viviendo una etapa del infierno. Una etapa del infierno con aire acondicionado, quizás, pero infernal. Y esto se remonta a una metáfora sobre lo infernal. ¿Puedo tomarme unos minutos? Todos. Yo te vine a oír. Hablar del infierno es muy largo, ¿eh? Más largo que el paraíso. Tiene que ver con una historia de Gracián, que siempre cuento en las conferencias, que es que Dios crea el mundo. Y los países europeos van a quejarse a Dios porque a España le ha dado la mejor comida. Y Inglaterra le dice, has exagerado la calidad de la comida española. En cambio, a nosotros nos has dado la peor comida del mundo. Y viene de Francia y dice, las playas que has hecho en España son maravillosas. Las nuestras son heladas, no se puede entrar allí. Viene Alemania y dice, las mujeres españolas son extraordinarias. Son todas diferentes según los pueblos. Las nuestras, las alemanas, no están mal, pero todas se parecen. Bueno, entonces Dios dice, tienen razón. Me he demorado mucho haciendo España. Me he entretenido muchísimo. Así que voy a compensarlos a ustedes. Para compensarlos, le voy a dar a España un mal gobierno. Y a España y de paso a nosotros, ¿no? Porque no se quedó en España el mal gobierno. Entonces, ¿qué es el mal gobierno? Es el infierno. El infierno es lo que no se puede representar, lo que no se puede dibujar y apenas se puede describir. O sea, es el caos, ¿verdad? El infierno es el caos. Pero el hecho de que el infierno no se pueda representar hace que sea el gran tema de la literatura, sobre todo de la novela. Bueno, también. Perdón, no. En ese caso estamos hablando del mal. ¿De qué? El gran tema es el mal. ¿El infierno es el mal? ¿Me preguntas? Sí. El tema tú dices es el infierno. Yo te pregunto, ¿el infierno es el mal? Sí, porque es lo ilegible. El infierno, ¿por qué se llama infierno? No se llama infierno porque hay mucho calor. Se llama infierno porque no se puede leer. No se puede entender. Es el caos, ¿verdad? Cuando alguien dice, el Perú es un infierno, quiere decir, no se entiende el Perú. Es tan caótico. Se repite a sí mismo, cada vez peor. Se imita con éxito y desgracia. Y entonces, lo infernal es lo ilegible. Entonces, la literatura, la gran literatura, trabaja contra el infierno. La gran literatura quiere que nosotros, lectores, podamos controlar lo infernal con nuestra imaginación, con nuestra participación. El libro, la novela, no es una resolución de lo infernal, sino que es una invitación a recorrer el libro, la novela, la poesía, las memorias, como una posible guía de control de lo infernal. ¿Te gusta la idea? Me gusta mucho y me permite preguntarte algo. ¿Cuánto de olvido hay en estas memorias? Bueno, la memoria tiene una economía, que es el olvido. Gracias al olvido recordamos. Si no, seríamos como Funes, el personaje de Borges, que lo recuerda todo al mismo tiempo. Y luego no entiende nada. Entonces, si me permites, podría ser la genealogía de los grandes escritores nuestros o próximos que han tratado de descifrar para nosotros o ayudarnos a recorrer el infierno. Tú decías también algo que me interesa muchísimo y es que las palabras sirven para ponerle orden al mundo. ¿No es esa la función de la literatura? ¿O una de las funciones? En buena cuenta, sí. Por lo menos para señalarte una ruta de lectura que te permita remontar lo infernal. Porque si no tuviéramos la literatura, estaríamos realmente en el infierno, nada más. Te confiesas más como un lector, un lector que escribe con gusto, con pasión. Sí, un lector con buena suerte, que he conocido a los grandes expertos en el infierno, ¿verdad? Me gustaría empezar el linaje de la... Se puede empezar por cualquier lado, ¿no? Pero en la infancia uno está buscando siempre algunos textos, en la adolescencia quizás, que le permitan al adolescente, que se pregunta en dónde estoy, qué es esto que vivo, le preguntan qué rutas hay para salir de este infierno, aunque el adolescente no le llame infierno, ¿no? Y nosotros cuando éramos chicos, de 12, 13 años, en el Perú, teníamos un ángel contra el infierno, que es César Vallejo, que leíamos todos y todos queríamos ser como Vallejo. Queríamos ser escritores, lectores y tener un instrumento de leer la realidad para rehacerla, etc. Pero era muy difícil ser como de Vallejo, porque primero habría que vivir en París. Bueno, eso no es tan difícil. Uno se puede ir a París, finalmente. ¿A los 10 años? Bueno, pero sí, cómo no. Fue polizonte como cualquier personaje del mundo de Amichis, en corazón. Me parece buena idea. La otra condición para ser un buen escritor, o sea, lector del infierno, era sufrir mucho o suficientemente como para tener un bagaje que recordar. No era tampoco tan difícil sufrir. Con suerte se puede sufrir y aprender algo de la vida. Pero la otra condición era más difícil. Había que tener a su madre muerta. Y dices tú que miraban a la madre con una expresión así maliciosa como de urgencia. De impaciencia, de impaciencia. Porque claro, si tienes a tu madre viva, no puedes ser un buen escritor. Bueno, esa es la lección de Vallejo que nosotros tomábamos de un modo irónico, paródico, digamos. Pero no sé si al mismo tiempo que Vallejo llegó a tus manos uno de los libros que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, que es El Quijote. Ah, sí, exactamente. Después de Vallejo viene El Quijote. Yo leí... los amigos que uno tiene en la infancia son siempre crueles, ¿no? Entonces, había un chico amigo mío que se daba cuenta que yo lo que quería es leer, todo el tiempo estaba leyendo. Había puesto yo un aviso en la escuela que decía, compro libros usados. Y en realidad compraba libros robados. Porque los chicos se robaban los libros de su casa y me los vendían. Y compraba todo indiscriminadamente, ¿no? Como José Emilio. Sí, más o menos. Y sí, eso era, ¿no? Era leer El Quijote. Entonces, un chico cruel dijo, ¿sabes, Julio? Me dijo que el próximo año es obligatorio El Quijote. Y yo inmediatamente fui a comprarlo, claro. Él sabía que me iba a poner a leerlo. Pero lo que no sabía es el favor extraordinario que me hacía. Pero hay una cosa muy bonita, Julio. Espero que la recuerdes. En este libro no solamente hay información crítica literaria y hay un panorama político muy importante, sino que también hay líneas completamente líricas y pequeñas historias que invitan a escribir otras historias. Si yo pudiera, haría hasta lo imposible por conocer, y sé que ya no está al alcance de mí a hacer semejante cosa, al hombre, al amigo de tu padre que decía tener guardado un hueso, el fémur de Quijote. No, un amigo de mi padre, de un pueblo vecino donde yo vivía, estaba asombrado de mi entusiasmo con la lectura del Quijote. Y me dijo, ¿sabes? Que en Trujillo, del pueblo, está enterrado un fémur del Quijote. Y no sé si era una broma o un mito. Y le pregunté a un gran experto en el Quijote, que quedó impresionadísimo, un español. Y me dijo, eso viene de la tradición de las reliquias. Que las reliquias viajan muy pronto. Y a veces hay reliquias de un santo que no ha muerto todavía. Es una especie como de tráfico de la fe, digamos. Pero yo me di cuenta que Don Quijote era ficticio. Pero a mí lo que más me impresionó del Quijote es que el Quijote va a Barcelona. Y yo en ese momento quería conocer Barcelona. Finalmente viví en Barcelona. Y por qué no va a Santiago de Compostela, como todos los españoles creyentes y llenos de fe. Que es la cuna de la fe española. Va a... Y me di cuenta rápidamente que Don Quijote va a Barcelona porque va a conocer a su madre, la imprenta. Y cuando entra, va a entrar a la imprenta, hay un letrero que dice, aquí se imprimen libros. Y es obvio que no se imprimen otras cosas. Y entonces Cervantes se está burlando del sentido literal que a veces tienen los españoles. Perdón Marina, que eres más metafórica que literal. Y el sentido literal es como si el lenguaje fuera un mapa del mundo y lo repitiéramos al enunciarlo de esa manera. Y extraordinariamente, cuando viví en Cambridge, donde había vivido y escrito Wittgenstein, se contaba una historia exactamente parecida. Porque ahí todo el mundo ha leído a Wittgenstein, que dice, básicamente dice que las palabras están de más. Que para hablar lo que queremos decir bastaría con una frase, pero que siempre usamos demasiadas palabras. Y un taxista que ha leído Wittgenstein, o sea, practica la crítica del lenguaje, pasa por una pescadería donde dice, aquí se vende pescado fresco. Entonces él se para y le dice al pescador, oiga, aquí está de más, ¿verdad que no se vende más allá, sino aquí? Tiene usted razón, porque el pescador también ha leído a Wittgenstein, borra aquí, se vende pescado fresco. Al día siguiente pasa y le dice, oiga, se vende y está de más, no se regala, ¿verdad? Tiene usted razón, pescado fresco. Va eliminando el lenguaje. Al día siguiente pasa y dice, oiga, pescado fresco está de más. ¿Verdad que no está podrido? No es de hace una semana, tiene que ser fresco. Entonces, borra, o sea, ya no hay, se vende pescado fresco. Es extraordinario cómo esa idea de Wittgenstein, idea popular de Wittgenstein, coincide totalmente con la crítica del lenguaje español que hace Cervantes. Julia, hablando de resumir, de compactar un texto, creo que estaban conversando Vargas Llosa y Gabo acerca de, y no dudo que Fuentes también, porque ellos querían mucho hacer una novela, cada uno de ellos sobre los dictadores en América. Y uno quería Trujillo, otro quería no sé qué, y entonces dijo Gabo, yo les voy a decir la historia de Fujimori. Cuéntaselas, son cinco renglones. Estábamos en una reunión del Consejo de la Cátedra Cortázar en Guadalajara, y era interesante la reunión por las cosas que se oían y hablaban fuera de la agenda, ¿no? Y estábamos hablando de Fujimori. ¿Ustedes saben quién es Fujimori? Presidente, dictador del Perú, un asesino realmente, y que instaló un infierno en el Perú, claro. Bueno, entonces García Márquez ahí mismo inventó una novela, y dijo, les voy a decir una novela que acabo de escribir sobre Fujimori. A ver, ¿no? Dice, había una vez en el Japón un niño listo, que dijo, cuando yo sea grande, quiero ser rico. ¿Y qué puedo hacer para ser rico? Digo, que era un país pobre. Ser presidente, explotarlos a todo, y hacerme rico. Y entonces fue al globo terráqueo, lo movió, y puso el dedo donde se paró el globo, y era el Perú. Y dice, la última línea de la novela de Fujimori dice, fue al Perú, se hizo rico, y volvió al Japón. Así nada más, ahí lo inventó el Gabo. Bueno, yo tengo un defecto extraordinario, que es despertarme muy temprano, y en esas reuniones en Guadalajara, cuando uno se despierta muy temprano en el hotel, lo que hace es ir al café, ¿no? Y es una mala costumbre hacer eso, porque uno siempre se encuentra con un escritor, que se levanta más temprano todavía. Entonces, cuando yo me levantaba temprano, y bajaba al café del Camino Real, en Guadalajara, estaba el Gabo ahí, solo, como una especie de pájaro tropical, sentado en una esquina. Entonces me dice, necesito que me ayudes con la novela que estoy escribiendo. Necesito un nombre de un... Tú que eres peruano, seguramente que puedes ayudarme con el nombre de un virrey. Es como si fuera un defecto peruano los virreyes, ¿no? Y este... ¿Qué encargo, Dios mío? Entonces fui a buscar, hice combinaciones de nombres, y le traje el nombre ideal. El virrey Juan de Amate, y el Gonzalo, no sé qué, ya no me acuerdo. Y el Gabo leyó esto, me dijo, pero este no es el nombre de un virrey. Este es una suma de virreyes. Le digo, bueno, que busqué unos nombres de virreyes y hice una combinación que me pareció que estaba bien. No, nadie va a creer que ese señor es virrey. Perdí la oportunidad de colaborar con el Gabo. Hablaste de Gabo y tú comentas, una de sus mayores cualidades era la memoria. Era tan buena su memoria que hasta entraba en ella el olvido. Bueno, sí, se dice que la memoria es una economía del olvido, ¿no? Si no nos recordaríamos de todo, sería insoportable. Pero el Gabo sí es un escritor que controló, que escribió contra el infierno, y creó unas novelas que son como rapsodias, como pastorales, donde se cuenta una vida plena, divertida, amena, siempre amenazada por el autoritarismo, la violencia, la ilegalidad. Pero sus novelas son fundacionales de lo nacional. Adelantan una especie de ilusión de que es posible la comunidad. Una vez me encontré con Toni Morrison, la menciono en honor suyo, recordándola, en Puerto Rico. Nada menos que había un congreso de escritores en Puerto Rico y habían invitado a Toni Morrison y a Juan Rulfo. Entonces, le pregunté a Toni, había cometido un error extraordinario Toni, que es llevar a su hijo adolescente a un congreso de escritores. Se aburría como loco el chico. Estaba todo el día en la piscina y Toni estaba acompañándolo y yo acompañando a Toni, así que me perdí el congreso. Y le digo, Toni, los negros que vuelan en tus novelas, de vuelta al África, ¿vienen del libro de García Márquez? Y me dijo, no, vienen de Ohio. Y van a comprar cigarros, todos. Todos dicen que se van a comprar cigarros y nunca regresan. Sí, porque le dicen que un padre dice, voy a comprar cigarros, nunca más vuelven. Le digo, pero eso también ocurre en el Perú. Pero el hombre negro afroamericano, que en las leyendas populares que ella estudiaba en las afueras de Ohio, estudió ese tema para un curso de sociología en la universidad, es un modo de control social. Porque el padre ha desaparecido y la familia dice, se ha ido volando el África. Ah, ok, dice la familia. Una explicación razonable. Lo mismo que hace Remedios la Bella. Por eso le preguntaba yo si venía de Remedios. No viene de Ohio. Se fue al cielo completo. Sí, sí. Y nos quitamos de problema. Entonces estoy hablando ahí con Toni Morrison. Este es un hilo del relato que podría empezar por cualquier otra parte. y pasa Rulfo, lentamente vestido, con un traje, un terno más grande que él, casi flotando. Y entonces me ve y me llama, y yo voy a verlo, y me dice, he encontrado un rincón en la sala, porque hay una sala llena de gente, una recepción, y me dice, vamos a buscar esa mesa que he encontrado y atravesamos una muchedumbre extraordinaria. Nadie lo detuvo. Es como si no lo hubieran visto. Como si fuera transparente. Yo dije, será un fantasma este hombre que se llama Rulfo. Y entonces llegamos en efecto a una mesita. Y me contó una historia que él había leído un artículo mío sobre Pedro Páramo que le había gustado. Y en esa mesita se produjo como un silencio total. No veíamos a la muchedumbre. Y me dice, ¿sabes que una vez estaba yo caminando por unos pueblos en las serranías y me perdí y finalmente caminando y caminando cierro de arriba para abajo vi que abajo en la plaza del pueblito estaba reunida toda la gente. Entonces bajé y me dijeron, te estamos esperando para atarte en el árbol del centro de la plaza. Lo ataron. Él, asombrado de esta cosa, se fueron todos a dormir y a la mañana siguiente a las cinco vinieron y le dijeron, te atamos porque vimos que venías sin tu alma y tu alma te estaba buscando por otros rumbos. Por eso te hemos amarrado para que te encuentres. Ya te encontró. Ahora te soltamos. Es la historia de Pedro Páramo. Es extraordinario. La historia de Pedro Páramo. El libro está lleno de historias como esta y pensé en la del caballo que salvó la vida de tu padre. Ah, sí. Bueno, los caballos salvan la vida de todos los padres, ¿no? Porque tienen una sensibilidad extraordinaria al peligro y simplemente iba a cruzar un puente con un río crecido y el caballo se negó a avanzar y el puente se vino abajo. Pero esas son pequeñas... Hubiera ocurrido algo terrible si el caballo no se hubiera negado. Claro, exactamente. Pero los caballos están para negarse. Para eso está. Sí, los caballos se niegan, sí. Hay un aspecto del libro que es muy valioso y es el feminismo de Julio. Y dice que ese feminismo se lo debe a Rosario Ferré y agrega que el feminismo no salva a las mujeres, en realidad salva a los hombres. Me gustaría que redundaras acerca de eso. Bueno, ahora que estuve en Lima hace un par de meses o algo así, me pareció descubrir por primera vez que mi ciudad es un infierno. En este sentido de lo infernal que es lo que no se puede leer. ¿Y por qué digo eso? Porque los jueces están totalmente corruptos y se descubrieron las grabaciones de los jueces que son extraordinariamente repugnantes, son un lenguaje canalla, roto, en el cual los jueces piden dinero, piden un viaje a Europa, piden pasajes, perdón, boletos para entrar a los partidos de fútbol del Mundial. Una cosa extraordinaria. Cuando los jueces están corruptos, pues se produce un infierno, un círculo del infierno y que crea otro círculo. Y el otro círculo es el feminicidio. La suerte de violencia extraordinaria que sufren las mujeres. Un taxista me dice tenga cuidado porque el SIDA se ha apoderado de Lima. Yo le digo ¿y eso? Me dice las venezolanas. Me produjo un horror. Pensé que este hombre era el ángel del apocalipsis, que anunciaba el fin del Perú. Entonces, claro, un hombre persigue a una mujer piropiándola. Ella sube a un autobús para huir y él sigue detrás y no le responde. Entonces, busca en su bolso y saca una botella de gasolina, la arroja sobre la mujer y le prende fuego. y salió en todo el mundo esa noticia. Y la mujer baja corriendo y muere, claro, inmediatamente. Pero ese es el otro círculo del infierno. El otro es otro círculo peor, que es que la vida cotidiana se ha convertido en un mercado. Todo el mundo quiere vender algo y no hay suficiente dinero para comprarlo. Entonces, hay una especie de crimen, de obsesión, del éxito personal, de los negocios, de que la vida está hecha para hacer dinero, completamente corrupta. Y me doy cuenta que ese espacio es lo que se llama el liberalismo, el neoliberalismo. Que es todo el mundo ha nacido para vender algo. Todo el mundo ha nacido para comprar algo. Es lo que Shakespeare llamó la libra de carne. Y hoy día lo único que vale es el mercado y las personas somos parte del mercado. Creo que conversando con Gabriel Zahid antes de publicar este libro, él te preguntaba si en esta feria, en esta memoria, había un infierno. Y tu respuesta me estremeció. Sí, cómo no, es el mercado. Sí, claro, es el mercado. Es el mercado humano, ¿no? Que es el peor de todo. Pero también para los escritores, es una especie de persecución. Si no vendes una cantidad de ejemplares, te vas a la máquina y te destroza tu libro. claro. Todo el mundo quiere el éxito, todo el mundo quiere el premio y de eso hablas con mucha insistencia, de cómo muchos escritores hacen cualquier cosa. Y bueno, cito a Bryce, por ejemplo. La persona que más me impresionó, yo vine por primera vez a la Ciudad de México en el año 69. Cuando el hombre llegó a la luna. Cuando el hombre llegó a la luna, pero yo salí ganando, claro. Claro. Y a una persona que conocí es Rosario Castellanos, que era extraordinariamente entrañable, ¿no? Maravillosa. Tenía una desgracia formidable, Rosario. Estaba enamorada de su marido. O sea, estaba condenada al castigo, digamos, ¿no? Y el marido era, pues no venía y desaparecía. Y un día me invita a cenar. Era un domingo. Y me dice, tengo una mala noticia. La chica que cocina no ha venido y he tenido que guisar yo y nunca cocino. Entonces nos sentamos y dijo, no tienes que disimular, si no te gusta no lo dejas. Era bastante mala la comida. Y este le digo, Rosario, tengo una solución. Yo te llevo a cenar al mejor restaurante. Vamos, te invito. Me dijo, no, no, ya cociné, tienes que comer. Y me contó que había ido a Alemania con Rulfo y que Rulfo tomó una copa en el vuelo pero el viaje era muy largo y se tomó todo el bar del avión. Y cuando llegó se fue a su cama y los alemanes lo despertaban y no lo encontraron. Y era un, y estaba metido debajo de la cama. Y entonces la historia de Rulfo es, porque en esa época estaba casi alcoholizado, ¿no? Y Carlos Fuentes también cuenta que un congreso de escritores le tocó sentarse en el avión al lado de Rulfo y que Rulfo miraba afuera y decía estamos pasando por Toluca. y tú ¿cómo sabes? Lo reconozco por el cementerio. Y así en cada pueblo y Carlos iba temblando. ¿Hay algo que al escribir este libro dijeras no lo puedo decir? ¿Hay autocensura? Muchísima, claro, si no, no habría libro. No me meto con la vida personal de nadie. No te metes con la vida personal, pero aquí viene la duda mayor que tengo respecto de este libro. Es también ficción. Hay cosas que no pasaron nunca. Hay conversaciones que dices, fíjate, fulana estaba sentado del lado izquierdo de su tana y llevaba un suéter azul de peluche. Estás contando unos cosas de hace 30 años. Hay unos viajes de los que tú hablas que no se realizaron, pero tú los armas también. Si tomas la realidad para crear una ficción maravillosa. Oye, qué bueno que me digas eso porque yo creía que todo es realidad. Te juro que no, es maravilloso. Gracias. Es un juego. No me das cuenta. Pero tú te reconoces en tu retrato que ha hecho en el libro o no? Sí, sí me reconozco un poco pero al final me haces hacer un viaje muy largo a Estonia o no sé donde yo la verdad nunca he estado. Bueno, digo Estonia por decir algo porque lo que me contó José Emilio es que un día lo invitaron a un país casi inexistente de nombre imposible de recordar y le dieron primera clase y fueron el hijo te dijo vamos juntos como un paseo y vamos a pasarla bien y se fueron hicieron un viaje de 20 horas en primera clase tomando tragos y cuando llegó José Emilio quedó dormido claro pero al volver se puso malo. No sería yo que se quedó dormido puede ser claro porque no te acuerdas de eso fuimos a Macedonia pero fue lo más largo que si estuvimos para el jardín de los poetas que es una historia muy bonita hay un personaje que asoma en tu libro claro es un escritor maravilloso que es justamente Cisneros Antonio Cisneros Antonio Cisneros pertenece a la generación de los 60's como tú sí bueno de él digo mucho casi demasiado sí por eso te preguntaba pero muy entrañable un tipo muy querible y bastante loco también obsesionado tenía una obsesión con los premios quería ganarlos todos con la fama y me decía la vida es demasiado corta y hay muy pocos premios entre los muchos títulos que podría tener este libro es Aeropuerto o por el mundo y mis universidades que es la biografía de Gorky yo no sé si has estado en todas las universidades que mencionas aquí pero yo me cansé nada más de leer la lista además cómo vas promueves eventos organizas impuestos y demás y luego ayudas a las personas a que se organice en su vida en un lugar determinado cuántas personas has despedido en un aeropuerto y dices muchas veces aquí me da tristeza me despedí de fulano sin saber que sería la última vez que nos invitamos bueno Borges Borges estaba en Austin donde lo invitamos y vino Borges tenía este problema que lo invitabas y iba nunca decía que no y en esa época le pagábamos 300 dólares por una conferencia hoy día cualquiera cobra 3000 dólares entonces Borges lo que era muy divertido porque él había vivido allí y quería conocer su oficina volver a su oficina pero si no veía nada era ciego entonces lo llevamos en el ascensor entró a su oficina se sentó y empezó a tocar el escritorio ah no pero antes el chairman del jefe del departamento dice ah he olvidado las llaves corro a por ellas y el chairman el jefe del departamento se llama Merlin y Borges dice claro es obvio para Borges jugar con eso dice que raro un Merlin que necesita llave oye Julio cuenta lo de la día que están sepultando a su mamá y alguien se queja porque la señora tenía 88 años iba a cumplir 90 pero por qué se muere la mamá de quién de Borges no he sido testigo de eso pero hay cuentos hay cuentos pero lo de Borges era formidable porque comía con mucho apetito pero comía cereal porque no podía comer la sopa porque no veía nada entonces se caían todas las cosas de los cereales y María Kodama le limpiaba todo era bastante entonces María era su secretaria además de ser esposa y este y contestaba las llamadas a Borges como si fuera Borges y una señora le dijo mi hijo quiere ser poeta y necesita el consejo de Borges aquí tengo 50 poemas de él lo que no tengo dijo María es ningún espacio en la agenda y la señora era una señora tejana impositiva y hizo la cita en el aeropuerto al irse entonces cuando llevamos a Borges estaba una señora ahí poderosa que le presentó al hijo y le dio los poemas a Borges pero que lo leen en el avión cosa de locos ¿no? ¿ha sostenido a lo largo de estos años una relación constante una amistad con María Kodama que es una mujer que ha sido la defensora de Borges de una manera increíble sí es una mujer admirable bueno todas las mujeres son admirables pero extraordinariamente entregada a esa causa superior que es la figura de un gran escritor ¿no? yo fui he tenido la suerte o mala suerte no sé de conocer a varias viudas famosas una de ellas la de Vallejo Georgette se llamaba Georgette francesa y Vallejo parece que según los amigos decía Georgette Georgette Migilet que vino a verme una vez porque necesitaba ayuda para un juicio que estaba haciendo por derecho de autor y me dijo yo no sé Julio por qué dibujan a Vallejo tan feo si tenía un perfil casi tan fino como el suyo era muy coqueta ella creía que con esos piropos uno iba a rendirse pero tú jamás y luego vivía al lado de un restaurante chino y reunía basura para tirar a los chinos ¿por qué? porque veía a los patos que hacían una fila y avanzaban y les cortaban la cabeza a los chinos a los patos vivos y decía y este horror que veo de los chinos cortando la cabeza a los patos aunque debo decir que los patos enfrentaban la muerte con gran dignidad hay otro personaje en tu libro que merecería bueno a mí es un personaje al que quise mucho y creo que es un gran escritor que es José Donoso sí gran escritor bueno estaba obseso con la fama también y como todos los escritores que están obsesos con la fama no era famoso era desdichado y gran escritor pero bastante y después tenía una homosexualidad secreta ¿qué homosexualidad es secreta hoy día? y este y le pregunté a Carlos Fuentes directamente porque habían sido con discípulos de la primaria en Chile y me dijo que todo el mundo sabía de las inclinaciones de Pepe desde que tenía 5 o 7 años porque en las en el colegio inglés donde estaban Carlos estudió ahí de chico los maestros hacían un teatro un Shakespeare reducido para niños y Pepe siempre hacía Julieta sí pero todavía son chismes ¿no? sí son chismes delicios pero además ustedes no quieren oír ningún chisme él es el originario del boom acuérdate Pepe o sea acuérdate de lo que le pasó ah claro sí Carlos Fuentes cuenta que el boom de la novela latinoamericana empezó el día que llamó a Pepe a Chile le dijo Pepe van a traducir tu novela al inglés y se escuchó boom y la mujer dijo ¿qué le has dicho que se ha desmayado? se llevó una gran sorpresa respecto justamente del boom latinoamericano tú dices que nunca habrá otro grupo igual ¿quién lo antecede y quién podría sucederlo? ¿los modernistas? los modernistas sin duda claro hay un gran Darío que es el más grande Lugones Martí un grande América Latina ha producido yo digo que la gran literatura latinoamericana se ha producido siempre en la historia por la necesidad de leer lo infernal que es el caos político sobre todo el caos social la injusticia que más cosas infernales puede haber juntas en un lugar del mundo que eso ¿no? y entonces por eso hay grandes escritores porque hay mucha desdicha ¿verdad? ¿lo dejamos ahí? como tú quieras perfecto a ver ¿quién nos controla el tiempo? porque si no alguien quiere hacer preguntas aprovecha que él está aquí para que le pregunten cosas ¿no? ¿quién quiere? ¿te llevó dos años? cuatro años escribí el libro empiezas en Barcelona y terminas en La Habana sí empecé en Barcelona estaba con el programa de mi universidad allí y me levantaba puntualmente a las seis de la mañana todos los días a escribir dos horas y luego estuve en La Habana que es el lugar ideal para escribir porque no hay nada más que hacer y este salgo de ir a las playas pero ahí escribí muchísimo y ahí terminé dijiste algo hay una línea comentaste pude escribir ayudado por la luz del amanecer sí ¿por qué? porque me despertaba muy temprano al amanecer y el amanecer en el Caribe eso lo dijo Gabo ¿no? que cuando si tú ves el amanecer en el Caribe ves el comienzo del mundo la creación del mundo otra vez que es bonita idea ¿no? qué maravilla pues yo querría nada más agregar que si algún otro título pudiéramos ponerle este volumen es un monumento a la amistad nunca he visto expresiones más cálidas más cercanas más entrañables que las que Julio hace para sus amigos sus escritores predilectos fueron sus amigos y nosotros estamos aquí porque lo tenemos lo digo por mí y tal vez por ustedes como uno de nuestros grandes amigos de verdad muchas gracias gracias a ti gracias gracias a todos aplausos